Comentarista entrando en escena. Comentarista en su trono. Comproacción de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Zorretes activos y preparados para una narración. Bueno, señores, hoy venimos con ración de nostalgia e historias épicas para no dormir. Y la historia de hoy es demasiado interesante, incluso aunque no te interese el señor Van Damme. Tú escúchame hasta el final y verás por qué era el puto amo. Producción, ponme música de narración que va a empezar a hablar el comentarista. Para empezar debéis saber que Van Damme no se llama Van Damme, se llama... Espera, que lo tengo aquí escrito, que esto es imposible. Jean-Claude Camille Francois Van Varenberg. Van Varenberg. Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Yo me piro, me piro, me piro. Te quedas haciendo el vídeo tú. Pero se puso de nombre artístico Van Damme, lo cual se lo agradecemos encarecidamente porque va a decir su nombre, su puta abuela. Venga, señores, empezamos. Van Damme nació en 1960 en Bruselas. Y a la temprana edad de 12 años, sus padres le apuntaron a artes marciales. Esto de que los padres apuntan a los niños a clases extraescolares para quitarse al niño de los huevos un rato. Para descansar del niño. Pues eso hicieron con Van Damme. Le apuntaron a artes marciales, pero salió aquello muy rentable. Porque el niño empezó a cogerle rápido a eso de los puñetazos. Y es que esto es un clásico. Los padres no apuntan a sus hijos a clases extraescolares porque quieran a los niños. Es para descansar de ellos. Si de niño te han apuntado a clases extraescolares, tus padres necesitaban un descanso de ti. Niño de los huevos. Que es que dais una guerra de la hostia. Y sé que si hay algún padre aquí me está dando la razón así con la cabeza. Pico, tienes razón. Necesito descansar del niño de los huevos un rato. Y la apunto a karate. Entonces Van Damme empezó con las artes marciales a dar puñetazos y patadas con 12 años. Y digamos que se le empezó a dar bien. Y empezó a ganar ciertos torneos. Ganaba torneos y dice la leyenda que incluso los ganaba sin quitarse las gafas. No sé, yo no estaba vivo. Es lo que dicen. Pero lejos de acabar aquí, su preparación física Van Damme se apuntó también a valet. Deporte que le proporcionó su especial, su magia. El split de piernas. Esta apertura de piernas que fue tan característica de él. Porque su split no solo fue la piedra angular. de sus participaciones en las películas. Que cuando no sabían qué hacer, Van Damme, hazte un split. Sí, sí. Su split le dio trabajo. Luego te lo cuento. Cuando Van Damme emigró a Estados Unidos, se fue sin dinero, sin papeles y sin saber inglés. Y tú te vas a la universidad a 100 kilómetros de tu casa y te da ansiedad. Puto niño de los cojones. ¿Cuántos chavalillos lo pasan mal yéndose a 150 kilómetros de su casa, a la universidad, por un trabajo y te agobias? Pues Van Damme se fue a Estados Unidos sin saber inglés, sin papeles y sin dinero. ¿Qué? ¿A que no agobia tanto irte a 100 kilómetros de la mamá? Es que me cago en la hostia. Inciso, seguro que algo de dinero se llevó. Lo que pasa que ya sabéis cómo cuentan las historias. Lo hacen todo más trágico. La cosa es que él se fue al país de las oportunidades a probar suerte. Y dicen que incluso por momentos tuvo que dormir en la calle. Pero aquí llegó su punto de inflexión. Bueno, cuenta la leyenda que un productor de películas de acción estaba en un restaurante y Van Damme se presentó en el restaurante. Y en vez de decirle hola, le puso un par de patadas en la cara, cerca, sin pegarle. En vez de hola, le saludó con la zapatilla en la cara. Que sí, que sí, que se puso a darle patadas como para demostrar sus capacidades con las artes marciales. Y le sorprendió al otro. Le gustó. Y le citó en su oficina, pues, unos días después. O el día siguiente, no sé. Supuestamente Van Damme ya en la oficina quiso impresionarle y le hizo el famoso split. Se abrió de piernas delante de él para que le diera un trabajo. Y esto suena muy mal, ¿eh? Me abrí de piernas para que me diera un trabajo. Van Damme hizo eso. Es muy impuro este chico, ¿eh? He tomado dos chases. He hecho un gran TK sobre dos chases. He mostrado los biscoitos. Relax, relax. Por eso os he dicho antes que el split famoso este que consiguió gracias al ballet le proporcionó su primer papel importante. Como datos curiosos, antes de su primer papel importante Van Damme, trabajó para Chuck Norris. Sí, sí, Chuck Norris, el tío este... Otro fenómeno. Otro que da puñetazos y patadas como si no hubiera mañana. Si queréis algún día hablamos de Chuck Norris. Pues trabajó para él. Y como más datos curiosos, Van Damme estuvo a punto de ser alienígena. Sí, el que iba dentro del traje de Depredador. El de la película Depredador. No te lo esperabas, ¿eh? El Predator este, el alienígena de la película de Depredador que se pega contra Schwarzenegger. Pues digamos que eso es un disfraz y tiene que haber una persona dentro. Pues Van Damme estuvo a punto de ser el tío que iba dentro del disfraz ese de Halloween. Por cierto, las películas de Depredador son muy buenas. Algún día hablaremos de ellas. Bueno, la cosa es que él no acabó siendo Depredador porque la cosa no cuajó. Al igual que tu amor con ella, que tampoco cuajó. Aquí lo único que cuajan son las cuajadas. Que no, que no hizo ese papel. Que al final metieron dentro del disfraz a otro tío. Bien chicos, lleguemos al punto álgido del vídeo al momento que le da sentido al título del vídeo. ¿Por qué Van Damme pudo ser mejor que Choache y Estalone, pero no lo fue? A ver, es un título un poco llamativo. Porque a ver, ser mejor que Choache francamente es difícil. Pero que Estalone igual sí, ¿eh? Dios que Estalone no me termina a mí de gustar, ¿eh? Bueno, pues yo te voy a explicar ahora por qué pudo ser mejor y no lo fue. Ahora vamos. Van Damme comenzó a petarlo con películas como Contacto, Sangriento, Kickboxer y... El jodido Soldado Universal. El Soldado Universal. Por aquella época su popularidad subía como la espuma. Y estaba imparable y llegó a ser el actor mejor pagado en el cine de acción. El mejor pagado. El puto Messi. ¿Veis cómo pudo ser aún más puto amo? Pero no lo fue. Y ahora te explicaré por qué no lo fue. Las drojas. Después llegó su papel como Gil en la película de Street Fighter. Película que fue masacrada por la crítica. Porque por lo visto debe ser malísima. Pero película que sacó una recaudación increíble. O sea, fue muy lucrativa. ¿Por qué? Porque el Street Fighter era el videojuego o uno de los videojuegos de moda en aquella época. Por lo cual, era la vieja confiable hacer una película sobre un videojuego que lo estaba petando tanto. Aun siendo una caca de peli, Van Damme se llevó un gran pastizal. Porque le pilló justo en el momento que más cotizado estaba. Y Van Damme hizo The Gile, que es el tío este del Street Fighter que lanza así y hace... Alehu. Alehu. Clavado. En ese mismo momento, Van Damme era el puto amo del cine de acción. Cine de acción que había estado liderado por Choache y Stallone de forma incomensurable. Pero Van Damme había cogido sus santos huevos y se los había puesto en la cara de Choache y de Stallone. Van Damme se había sentado en la misma mesa que ellos a cenar. Sin estar invitado. Porque también, aparte de todo esto, Van Damme físicamente era una bestia. Más allá de sus cualidades en las artes marciales, físicamente era un aesthetic. Estaba genial. De hecho, él fue Mr. Bélgica e incluso en su país le apodan los músculos de Bruselas. Sí, sí, así. Los músculos de Bruselas. Pero toda historia bonita tiene un final. Y aquí empieza el declive de Van Damme. Porque justo después de esto, Van Damme empezó a tener ciertos fracasos taquilleros y le empezó a dar a la coca. Pero no de Coca-Cola, sino de la que termina en Ina. YouTube, he puesto mis huevos encima de tu inteligencia artificial para capar palabras. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Hay ciertas palabras que YouTube no nos deja decir. Por lo cual se hizo adicto a la coca de la que termina en Ina. YouTube, cómeme los huevos. De hecho, dicen los rumores que durante el rodaje de Street Fighter, él ya le estaba dando a la gominola prohibida. Y cuentan también que era un poco inaguantable. Que era difícil trabajar con él en esas circunstancias. ¿Por qué? ¡Activo! Van Damme iba muy activo porque la coca que termina en Ina te da mucha activación. No, ¿eh? Esa no hay que tomar, ¿eh? Y ahí fue el momento donde pudo ser mejor que Choache y Estalone, pero no lo fue. Adicto a las gominolas, fracasos taquilleros y ciertas incompatibilidades con algunas productoras, porque Van Damme tenía cierto carácter, hicieron que cayera en un declive acentuado. ¿Y vuestra principal error ha sido lo que? Oh, ¿principal error? La droga. Pero chicos, no os vais a ir con un mal sabor de boca. Porque más allá de su declive acentuado, Van Damme, fuera de las cámaras, en la vida real, era puto amo. Pero muy puto amo. Y yo te voy a contar. Hay una enemistad legendaria entre Van Damme y Steven Seagal. Y Steven Seagal es otro actor de cine de acción, que también le da las artes marciales. Actor que a mí no me gusta nada, lo siento mucho. Seagal, no me gustas. Pues hay una cierta enemistad legendaria entre estos dos. Y yo te voy a contar lo que pasó. Es muy interesante, ¿eh? Cuando Van Damme empezó a ganar popularidad, el desalmado del Seagal este de los huevos, dijo esto. Van Damme? No. ¿Has oído de él? Mm-hmm. Okay. Let's start with him, Steven. What do you think of his work? As a martial artist first. ¿Has changed the subject? Well, I mean, because, like, you guys go back to the martial arts world before you were movie stars, right? I mean, he was like a champion somewhere, and, right, I mean, you... Well, I mean, I just promised all my mentors that I was going to be a good boy. Mm-hmm. I think that that's a matter of opinion, that he was a champion anywhere. Yeah. Digamos que Seagal desprestigiaba a Van Damme como artista marcial, y claro, pues Van Damme no le hacía gracia a esto, y le puso una cruz como una catedral. Seagal, te voy a reventar. Van Damme tenía cruzadísimo al Seagal de los huevos, y una vez, coincidieron en una fiesta en la mansión de Estalone, y Van Damme le dijo a Seagal, Venid, venid, venid. Esto es cierto, Van Damme, hasta la polla del Seagal de los huevos, le dijo, te reta unos puñetazos, venga. Como el otro le desprestigiaba como artista marcial, pues le dijo Van Damme, vamos a salir de dudas, unos puñetazos, y Seagal se vino abajo, se le hizo de noche, cerró sesión. Como Van Damme es un tío respetuoso y no quería hacer desperfectos dentro de la casa de Estalone, pues le dijo a Seagal el clásico Vamos a la calle, este que lo hemos escuchado tantas veces en el colegio. A la salida te espero, o en las discotecas, vamos a la calle, pues le dijo el clásico Vamos a la calle. Pero el Seagal de los huevos escuchó la propuesta y cerró sesión. Seagal, no nos caéis bien, me cago en la hostia. Francamente yo creo que Van Damme era un buen luchador más allá de las películas, porque también tuvo su trayectoria dentro del kickboxing. Hizo por lo visto karate y varias peleas dentro del kickboxing y le fue bien. O sea, Van Damme se pegaba de verdad. De hecho, Estalone, que se llevaba bien con los dos cuando ocurrió el incidente este, opinó esto. Mismísimo Sylvester Estalone, testigo de excepción de todo lo ocurrido, ha dicho muchas veces que Seagal no tenía nada que hacer contra Van Damme. Bueno, señores, hasta aquí la ración de nostalgia de Papi Zorro. Es que yo era un chavalillo cuando veía estas películas y, claro, lo llevo aquí. Bueno, chicos, espero que os haya parecido interesante mi narración, que hayas escuchado datos curiosos que quizás no conocías. Y bueno, esa fue mi infancia. Yo he vivido esos años gloriosos. Chicos, muchas gracias por vuestro apoyo. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.